El complejo hotelero Banyantree Cabo Marqués en Acapulco abrió sus puertas en 2010. Cuenta con 45 villas y su ubicación en la punta de la península de Cabo Marqués le otorga espectaculares vistas del Océano Pacífico. También se puede disfrutar el desayuno con vista al mar, saborear algunos cocteles o disfrutar de la alberca. Está enclavado en un acantilado. Su diseño y arquitectura estuvo pensada para que estuviera en armonía con el medio ambiente que lo rodea. Es un oasis ideal para descansar, relajarse y disfrutar de este puerto. Con información e imágenes de Debbie Berth, Notimex.